Trabajas duro para sacar a los tuyos adelante. Buscas un mejor porvenir aunque carezcas de estatus migratorio. A veces, una nueva vida en los Estados Unidos es dura, llena de cambios drásticos, adaptaciones e incertidumbres legales. Yo he estado allí. Pero ahora, como abogado de inmigración y ciudadano de este país, mi propósito es ayudarle a usted y a su familia a alcanzar sus metas en esta gran nación y convertir el sueño americano en su realidad hoy mismo. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es martes 2 de julio del año 2024. La comida española es quizás una de las mejores del mundo, si no la mejor. Por eso, no es un juego a la hora de escoger dónde degustar esa comida española. Casa España es el lugar en el sur de la Florida donde he probado la mejor comida española. Porque respetan las recetas tradicionales al pie de la letra y porque utilizan los mejores productos para prepararla. Así que no lo pienses más. Cuando de comida española se trata, Casa España es el lugar. Además, que tienen las mejores ofertas. De lunes a viernes, de 4 a 7 de la noche, es el happy hour. Dos por uno en las bebidas y las tapas, que por cierto son deliciosas, a sólo 5 dólares. Los lunes la botella de vino tiene un 50% de descuento. Los miércoles, cuando ordenes una paella para dos, la jarra de sangría va por la casa. Los jueves hay noche de flamenco y de verdad es divertidísima. Yo personalmente la he disfrutado. Los viernes, de 7 a 8 de la noche, te ofrecen un 2 por 1 en la cerveza de barril española y a las 8 comienza la noche de música latina. De lunes a viernes, no puedes dejar de probar el especial de almuerzo con un 25% de descuento desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde. Ah, y si vas de parte de Agárrate, una bebida va por mi cuenta. No lo pienses más. La mejor comida española a los mejores precios y la diversión es en Casa España en Pembroke Garden Mall. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el martes 2 de julio del año 2024 y vamos a comenzar de una vez con la agenda del día de hoy. Mirla Pérez es la directora del Centro de Investigaciones Populares y acaba de difundir los resultados de un estudio que nos va quizás a dar la imagen de lo que es el venezolano hoy en día cuando apenas falta menos de un mes para las elecciones presidenciales. Buenas noches, Mirla. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Patricia? Gusto saludarte. Mirla, ese estudio que ustedes hicieron habla del venezolano, de lo que es el venezolano sociológicamente hoy en día, en este momento que estamos viviendo 2 de julio a apenas 26 días de las elecciones presidenciales. ¿Qué arrojó el estudio? Mira, nosotros venimos haciendo un monitoreo desde marzo de este año. Acabamos de cerrar el campo y ya tenemos prácticamente listo el informe. Lo hicimos durante el mes de junio. Bueno, hemos venido observando una línea en continuo. Hay muy poca novedad, digamos, en el modo como el venezolano está enfrentando el día a día. Es un día a día muy complejo, muy difícil. Estamos en las mismas condiciones económicas para el venezolano de a pie de más o menos los años 16, 17, 18. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos en unas condiciones de mucha hambre, de mucho esfuerzo en el trabajo para poder conseguir el sustento diario. Estamos viendo nuevamente gente alrededor de los mercados recogiendo basura para poder comer. Estamos viendo un proceso de aumento de la indigencia, ¿no? Entonces, claro, estamos en una condición muy difícil con una esperanza puesta en un momento que parece que ayuda a solventar las situaciones límites que estamos viviendo en este momento. Hay un aprendizaje social respecto a los años 2016, 2017, y el aprendizaje consistió en que, bueno, replegarnos, ayudarnos desde lo que nos identifica, que es la solidaridad, el compartir con el otro y no encerrarnos, ha ayudado un poco a enfrentar la crisis que hoy se está viviendo más o menos al mismo nivel de aquel momento. No con la escasez de aquel momento, pero sí con muchísimas dificultades económicas para poderlo conseguir. Y, por otro lado, otro elemento diferenciador es que tienes una fecha muy cercana de una posibilidad real de cambio político. La palabra que más escuchamos dentro de las comunidades populares en toda Venezuela es la palabra cambio. Queremos cambiar, queremos que esto pase, ya no nos podemos sostener en esta situación y necesitamos que el gobierno cambie. Y eso lo estamos viendo en todos los segmentos sociales, pero también dentro de la propia comunidad estamos viéndolo en los segmentos que tradicionalmente fueron chavistas. Hoy día claman por ese cambio. Entonces, es, digamos, el ánimo que hoy está alentando al venezolano a enfrentarse, a sobrevivir, a sobrellevar una cotidianidad tan compleja como esta, con la esperanza de que las cosas pueden cambiar. Mirla, la actitud, porque yo sé que eso también lo estudian ustedes, la actitud del venezolano, porque lo que hemos visto es que ha habido impedimentos puestos por el régimen, incluso amedrentamiento. El hecho de que detengan, por ejemplo, a una persona que le vende comida al equipo de María Corina y que el siguiente comerciante le venda también, eso significa que se ha perdido el miedo, porque en otras oportunidades lo que hemos visto es que el siguiente comerciante le dice, mira, no te puedo vender porque me van a cerrar el negocio. No, el siguiente también le vende, también aloja al equipo de María Corina. Esa actitud, ¿con qué la relacionas tú o con qué la relacionaron ustedes en el organismo de investigación? Mira, en los grupos focales la gente va mostrando esa actitud frente a la situación en la que está y es una actitud de afrontar. O sea, estamos en unas condiciones de mucha dificultad, pero la vamos a afrontar. En términos políticos también estamos viendo que eso está ocurriendo. Hay una determinación de parte del venezolano a ir afrontando los distintos riesgos, los distintos miedos. El miedo en este caso que quiso infundir el sistema no logró paralizar. El miedo lo que ha servido es de impulso para poder afrontar todas las situaciones y todas las dificultades que hoy estamos viviendo. Entonces, claro, tenemos un venezolano que se va a las calles, o sea, basta ver las concentraciones y toda la movilización que ha hecho María Corina a nivel nacional y ha sido de una extraordinaria participación comunitaria. Mucha gente, incluso sin ningún tipo de apoyo en el sentido de que no es que te llevaron, no es que te obligaron ni nada por el estilo, ni te buscaron un autobús para llevarte. No, la gente con su propia organización, con su propia autodeterminación decidió. Yo creo que aquí la palabra fundamental es la decisión. O sea, cuando tú decides el cambio, también decides el camino. Y el camino que la gente está decidiendo es un camino de afrontar las dificultades, es un camino de firmeza, de constancia, muy semejante a los atributos que ha mostrado el liderazgo de María Corina en este momento. Entonces, la gente se siente acompañada y siente que puede afrontar el sistema en conjunto. ¿Cuál es su poder? Su poder es sentirse que lo está haciendo en comunidad, no lo está haciendo en soledad. El mismo poder y la misma actitud que ha tenido frente al hambre. ¿Cómo ha venido solventando el tema del hambre? En comunidad, en familia, en solidaridad. Entonces, esa misma, digamos, ese mismo relato que estamos viendo en el acontecer diario, lo estamos también viendo en el acontecer político. Hay una determinación y un impulso a afrontar lo que está ocurriendo. Y, bueno, tiene fecha, tiene un momento, tiene un norte. Entonces, todo el desgaste que pudiera implicar, pudiéramos tener hoy día, muchísimas más protestas que las que tenemos. Sin embargo, la gente está haciendo una economía de ese esfuerzo, apuntándolo, organizándose, creando vías para poder enfrentar ese momento que se llama 28 de julio. Donde hay un compromiso ciudadano cada vez mayor en crecimiento de la participación electoral hacia la participación en la veduría del voto, en la vigilancia, en la defensa, en el acompañamiento comunitario para un momento que para la sociedad venezolana es determinante. Entonces, pues, es un punto de inflexión. ¿Se puede decir entonces que ahora el venezolano no se siente solo? No, no se siente solo. Siente que hay un liderazgo que le viene acompañando y le viene acompañando desde las propias expectativas que ellos habían tenido. O sea, un pueblo que siente que esa firmeza, esa constancia que además ha definido a la cultura venezolana, se ve hoy, digamos, emparentada, cruzada con el liderazgo. Este es el momento en el que no podemos hablar de orfandad política para nada. De verdad que este es uno de los momentos en los que hay plenitud de ese liderazgo político y de ese acompañamiento. Disculpa, Patricia. No, Mirla, los escépticos dicen que esto es lo mismo que se veía cuando el propio Hugo Chávez, lo mismo que se vio con Rosales y que se vio con Enrique Capriles. ¿Cuál es la diferencia en este momento, puntualmente, con todos estos eventos que te he mencionado? Una de las diferencias es que el venezolano ha venido tocando fondo. Este ha sido un proceso, cuando Chávez entra, no entra en un proceso de decadencia, de hambre, de problemas sociales tan grandes como los que tenemos hoy. Él entra en el marco de una democracia que luego hace crisis y estamos en las condiciones en las que estamos. En este momento, evidentemente, la gente tiene conciencia de que no tenemos democracia, que estamos luchando contra un régimen, vamos contra corriente. Se está poniendo muchísimo énfasis en poder superar todas estas condiciones deshumanizantes que hasta ahora no habíamos tenido. Viene en crecimiento. No se produjo ayer, son 25 años. 25 años de destrucción del aparato productivo, de destrucción de la educación, de la salud, de las condiciones de autonomía, de las condiciones económicas para poder sostener la familia, para poder brindar la seguridad que el venezolano y que la madre venezolana venía brindando a su familia. Eso ya no existe. Entonces, por supuesto que venimos en una destrucción en Crescendo. No tenemos en estos últimos tiempos un punto de comparación. Esto es un proceso totalmente nuevo, un liderazgo que ha venido forjándose a partir de la firmeza y la constancia. Y eso ha resonado mucho en la población y en lo que realmente produce lo que hoy se ha producido y que nosotros lo podemos denominar como un fenómeno de confianza. Hay confianza, no solamente es seguir a ciega. Aquí no hay demagogia, aquí no hay ni siquiera promesas de otro tipo, sino la única promesa que se ha hecho y la única confianza que la gente tiene es poder recuperar la libertad y poder recuperar la democracia. Eso implica que al recuperar la libertad y la democracia, la autonomía del sujeto, la posibilidad de poder solventar su vida por su propio esfuerzo y no por lo que el Estado le pueda dar, ese es el gran impulso. Y mira, no tenemos comparación en el pasado con movilizaciones como la que hemos tenido, pero no solamente las movilizaciones, porque las movilizaciones podemos interpretarlas de cualquier manera. El asunto es la fuerza que acompaña esa movilización, la determinación de la ciudadanía en presentarse en esas movilizaciones realmente como una determinación de cambio, de transición, de búsqueda de libertad y de restablecimiento de la democracia. Digamos, yo creo que este es un momento bastante complejo, bastante profundo y de muchísimo desafío para el venezolano y el venezolano lo está asumiendo y está respondiendo con la dificultad que ha tenido que vivir. Te quería preguntar si el venezolano está claro en cuál es su papel, está consciente de cuál es su papel, que no es simplemente ir a votar y después regresarse a su casa y esperar a ver qué pasa. Sí, claro, muy consciente, el venezolano está muy consciente, ahorita hay muchísimo movimiento autónomo, mucho movimiento de autorregulación, mucha espontaneidad. Y el 28, te aseguro, Patricia, que esto va a ser una fiesta de espontaneidad multiplicado por 10 de lo que ocurrió el 22 de octubre, porque lo que ocurrió el 22 de octubre con las primarias fue también un acontecimiento importante en micro de lo que va a venir a ocurrir el 28. Tú veías el 22 de octubre, por ejemplo, gente bajando de la cota 905, veía gente de los barrios trasladándose a otros barrios para votar. La cota 905 es un sector popular y bien peligroso, Ana. Y bien peligroso y muy controlado por los colectivos y por todos los movimientos de la estructura comunal. Y la gente, en un claro desafío a todo ese aparato, pues salió y decía, pues mira, perdí el miedo. O sea, ese fue un primer momento. Yo creo que ahí es donde se quiebra el dique que abrió la posibilidad a todo esto que se viene dando y que el 28 realmente va a multiplicar lo que ocurrió en aquel momento. Aquello fue una pequeña demostración, el 28 vamos a ver una gran demostración y hemos visto una actitud en creciendo. A principio del año veíamos que todavía la gente estaba como medio se dará o no se dará las elecciones y decía vamos a participar. De tres meses para acá la actitud de la gente ha sido no solo vamos a participar, nos vamos a quedar en los centros. Vamos a proteger a nuestros testigos, vamos a acompañarlos, vamos a ayudarlos, vamos a estar allí como comunidad acompañando todo el proceso. Y eso va a requerir un proceso de mucha espontaneidad. Eso no solamente se logra con maquinaria. Lo que vamos a vivir sin ser profeta y sin tener una bola mágica ni nada por el estilo, sino tratar de proyectar lo que puede ocurrir a partir de todo lo que hemos estado viendo y hemos estado investigando, lo que vamos a ver es que la ciudadanía se va a quedar en los centros, va a estar muy activa, va a estar acompañada por esa espontaneidad que nos define a los venezolanos y que la maquinaria política no va a ser suficiente y se va a rebasar, evidentemente, desde la acción ciudadana de acompañamiento de todo este proceso, de una decisión de cambio. Fíjate, nosotros incluso en los mismos segmentos comunales, tú sabes que nosotros llevamos mucho, porque hemos tenido algunos programas en el pasado, sobre la debilidad del sistema comunal, cómo ha venido cayendo de a poco, la gente en este momento ya no le teme al sistema comunal y cuando tú le preguntas a personas que todavía pudiera uno interpretar que está en ese proceso, te dicen, mira, estoy en transición. O sea, el propio lenguaje de cambio, ese lenguaje de transformación, también ha ido penetrando el lenguaje y la narrativa de los segmentos comunales populares. Una cosa es el movimiento popular que ha venido arropando, lo sinal, lo comunitario, ha venido arropando nuevamente, retomando esos espacios ocupados por lo comunal y ha venido creciendo en una organización autónoma y que va a mostrar mucha fuerza el 28 de julio. Te quiero liberar porque sé que tienes un compromiso, pero la última pregunta es, el fervor religioso, ¿qué papel está jugando aquí? Que lo vemos también con los juegos de la vinotinto, es algo que yo creo que siempre hemos sido católicos, militantes católicos, pero creo que lo que está pasando aquí es mucho más fuerte, ¿no? Sí, hay una confianza, ahí eso está muy amarrado a la confianza, a haber vivido un sistema que fue transitando por el mal, el mal es aquello que nos hace daño, nos ha venido haciendo muchísimo daño, y en este momento tenemos la esperanza, tenemos la posibilidad, tenemos la fe de poder reconstruir a Venezuela y poder afrontar todo este momento de oscuridad que hemos vivido en este tiempo acompañados de un liderazgo que ha sido empático, que se ha metido dentro de la estructura cultural y que desde allí, a partir de la constancia y de toda la firmeza, nos ha venido acompañando en este proceso de liberación, en este proceso que nos lleva de la oscuridad hacia la luz. Fíjate que en los grupos focales aparece mucho esa metáfora, la gente habla de la luz al final del túnel, dicen, estamos en un momento, cuando le pides cuáles son las imágenes que te representan, en este momento, te dicen, estoy en la oscuridad y estoy transitando en este camino todavía hoy claro oscuro hacia la luz que será la libertad y será la posibilidad de reconstruir a Venezuela, reconstruir la democracia con verdad, con trabajo, sin la manipulación del sistema, a partir de todos los mecanismos de coacción que han venido creando, que ellos llaman beneficio, sin CLAP, sin bonos, sino con el esfuerzo que como ciudadanos podamos ponerle para esa reconstrucción. Bueno, ahora viene, ya para terminar, Mirla, la prueba de fuego que es Caracas, ya María Corina Machado está convocando a la gente, porque sabes que los detractores dicen, bueno, pero vamos a ver, eso es en el interior, vamos a ver Caracas lo que pasa, ¿no? El 4 de julio, que es el próximo jueves, ya ella está convocando para que haya una sola caravana, que una Vargas con Miranda, con Caracas, yo creo que eso va a ser la gran prueba, ¿no? El próximo jueves. Sí, ese va a ser un momento importante. Yo creo que ya las pruebas hemos pasado muchísimas, porque todo el país, en las condiciones en las que está en Caracas, la narrativa de la gente está también en el mismo sentido, a pesar de la burbuja, porque te voy a decir una cosa, Patricia, una cosa es estar en Caracas, y otra es estar en el interior, o sea, la destrucción que está en el interior es muchísimo peor que la que estamos viviendo en Caracas. Y sin embargo, en Caracas, las narrativas, cuando tú haces el trabajo con los grupos focales, nos ves grandes diferencias, porque estamos viviendo en una situación de muchísima precariedad y mucho impulso de cambio, de transformación. Yo creo que vamos a esperar el jueves, yo creo que va a ser interesante este primer movimiento y vamos a estar, estamos muy a la expectativa. Así es, gracias Mirla, gracias por habernos atendido. Gracias, gracias. Bueno, y yo lo voy a dejar precisamente con el video de las palabras de María Corina Machado, porque es una convocatoria, es un reto, lo que tiene toda la oposición, no es María Corina Machado nada más, para el próximo jueves 4. Los dejo con el video y vamos a un corte y ya regresamos. Y llegó el día, arranca nuestra campaña oficial de cara el 28 de julio. Este jueves 4 de julio en toda Venezuela, en todos los estados y en Caracas. Vamos con nuestras caravanas por la libertad, hasta la victoria, hasta el final, con toda Venezuela. Vente con tu carro, con tu moto, con tu patineta, con tu bicicleta, a pie, con nuestros comanditos motorizados de punta a punta en Caracas, arrancando un chacadito a las 4 de la tarde aquí en Caracas y como todo el resto del país, movilizándonos en un río crecido de cara al 28 de julio. Y con nuestro candidato y próximo presidente, Edmundo González. Te espero este 4 de julio aquí en Caracas.